La Tierra ha sido nuestro hogar y sustento por miles de años. Muchas de las semillas que germinan en sus entrañas se transforman en productos que alimentan a los seres humanos. En Cicar Farms hemos decidido ser guardianes de este proceso, buscando regresar a la Tierra un poco de lo que nos ha dado. Ubicados en el estado de Colima, México, a orillas del Océano Pacífico, nuestros suelos se nutren de los ríos provenientes de la Sierra de Manantlán y del Volcán de Fuego, cuyos minerales han generado tierras fértiles que dan como resultado ingredientes en su máximo esplendor. En Cicar Farms contamos con un poco más de 4.000 hectáreas de cultivo distribuidas entre limón mexicano, limón persa, piña miel, coco, pitahaya, entre otros. Al integrar los conocimientos agrícolas de nuestros ancestros con los avances tecnológicos, buscamos regresar a las fases para mejorar nuestros procesos de cultivo y así, obtener ingredientes con sabores propios. Nos hemos comprometido a nutrir cada terruño que está en nuestras manos, utilizando procesos naturales con los que la tierra se ha regenerado por siglos, como las lombricompostas con estiércol de ganado, permitiendo que cada cultivo nos regale ingredientes de primera calidad. Además, cada una de nuestras tierras intercambia beneficios con insectos como la crisopa, que los protege de las plagas y las abejas, el polinizador más importante. Después del corte y recolección, cada fruta pasa por estrictos controles de calidad. Las manos de nuestros compañeros y la tecnología facilitan desde la limpieza y la selección sistematizada y manual, hasta la clasificación y el empaquetado. En C-Car Farms, lo que nos motiva día a día es compartir. Por eso, tenemos la certificación Fairtrade. Eso significa que un porcentaje de todas nuestras ventas es retribuido a las manos que mueven C-Car y que le dan sentido a nuestra labor, nuestros colaboradores. Sabemos la responsabilidad que conlleva generar estos ingredientes. Estamos conscientes que son la expresión de nuestra tierra que se comparte con las familias de México y del mundo. Por todo ello, estamos orgullosos de lo que hacemos. Gracias y bienvenido a la familia C-Car Farms. Gracias.